¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Menos mal que solo era una pesadilla! ¡Ya te digo! ¿Cómo van a tener hijos dos peluches que no saben ni dónde miran? ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Ahhh! ¡No me digas que esos son llantos de bebés! ¡Pero creo que no eran pesadillas Tasha! ¡Hola, Tasha y Sergio! ¡Qué bien que hayáis venido! ¿Verdad, Kissy, Missy? ¡Sí! ¿Por qué no tenemos que ir un momentito? ¡Y... ¡Adiós! ¡Cuidado, querido, papi! ¡Chau! ¡Pues se han ido y nos han dejado con los bebés! ¡Papi! ¡Vamos a tener que cuidarlos! ¡Uy, Tasha! ¡Creo que me están llamando por teléfono! ¿Ves? ¡Tengo que contestar! ¡Papi! ¡Que no soy tonta! ¡Eres tú claramente! ¡Que no! ¡Que me llaman de verdad! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Y cuida bien de los peques! ¡Ay, madre! ¡¿Por qué lloran tanto?! ¡Ya sé! ¡Seguro que tienen hambre! ¡Aquí tenéis un super biberón! ¡Ahora que os hagáis bien grandes! ¡Ah! ¡Papi! ¿Por qué siguen llorando? ¿No les gusta la leche? Pues no Definitivamente No les gusta la leche ¡Claro! Los monstruos se alimentan De los gritos Pues entonces Tengo una idea ¡Pamín! ¡Socorro! ¡No! ¡Ya estamos aquí! ¡Nas a la mejor! ¡Nas a la mejor! ¡Horra! ¿Bebé? Lo siento, Huggy Buggy Tus bebés me prefieren a mí ¡Jijijiji! ¡ connected del cuerpo! ¡Uy! ¿Esa de aquí soy yo? ¿Qué? ¡Entonces ahora estoy! ¡Continuará! ¿Esta vez llegaremos a los 5000 likes en 24 horas?